Twitter somos Democracia S 832 Está en línea telefónica también el señor asambleísta Fabricio Villamar Muchas gracias Fabricio por atendernos Bueno, hoy se conocerá el informe sobre la señora Norma Vallejo y el caso denominado por usted de los diezmos ¿Qué espera? ¿Se tratará al fin el caso? ¿Habrá espíritu de cuerpo en la asamblea? Buenos días Fabricio Buenos días Francisco, un buen día para quienes tienen la gentileza de escucharnos Yo tengo la sensación de que en el caso de Norma Vallejo termina siendo de alguna manera un caso de importancia nacional y que permite este inicio de la depuración necesaria de la asamblea Creo que por lo simbólico que es deberíamos entender que no habrá espíritu de cuerpo en los legisladores de Alianza País y que la contundencia de las pruebas presentadas tanto durante el proceso de impeachment tanto como el informe evidentemente van a dar como resultado la destitución de la señora Vallejo ¿Usted diría que votos hay para eso? ¿No cree usted que siendo del ala morenista la señora Vallejo de Alianza País pero del ala morenista también el otro ala del correísmo ¿podrían actuar en conjunto y salvar a doña Norma? A ver, analicemos esto desde la óptica del procedimiento parlamentario Tienen votaciones por mayorías calificadas ciertas mociones que existan en la ley en donde la ley sea la que determina cuál es el tipo de mayoría que se necesita En este caso específico se trataría de una simple resolución del pleno por lo tanto el número de votos que se requiere es el número de votos de una resolución simple que es la mitad más de uno de los presentes Por lo tanto ¿Usted diría que es mayoría simple? ¿No es una mayoría calificada? No hay una mayoría calificada Solamente existen mayorías calificadas cuando la constitución o la ley así lo determinan Para este caso específico es una resolución simple que se adopta por mayoría simple y por lo tanto la mayoría simple es la mitad más de uno de los presentes Si es que hay gente del correísmo que no quiera votar abandonarán la sala eso es lo que puede suceder lo mismo con los morenistas pero creo que sería lo peor que les pueda pasar Es decir, se trataría de una especie de suicidio colectivo el hecho de que existiendo tal descontento nacional sobre estos procederes de algunos legisladores de Alianza País que vale la pena decirlos Yo tengo la esperanza de que no sean todos Tiene que haber gente que haga un servicio público honesto No se me ocurre ningún nombre en este momento pero tengo la esperanza de que así sea Y por otra parte creo que se necesita una sanción ejemplarizadora, Francisco O sea, esto de que tenga el pleno metida gente que le cobra su salario a los trabajadores por darles trabajo me parece que es algo insostenible Hay alguna gente que ha dicho esto no es la primera vez que pasa ya sucedieron en otras ocasiones hay otros que han hecho lo mismo y que se van a quedar solo es que a doña Norma le grabaron y en virtud de esa grabación usted diría, ya está aprobado el hecho está aprobado para usted ¿Qué dice el informe? No sé si usted ya conoce algo de esto Revisé el informe, sí y yo creo que las pruebas existen y el informe recomienda la destitución pero sobre todo ahí yo tengo una sensación y es que a pesar de que no diga la ley cuáles pueden ser las causales yo creo que es absolutamente evidente que una de las causales para quienes somos servidores públicos es afectar el cumplimiento de las leyes que son aplicables a todos los ecuatorianos Este es un caso que ha sido enfrentado más que nada desde el punto de vista de la corrupción lo cual está bastante bien pero nadie le ha puesto suficiente interés a entender que este es un caso que afecta además derechos de los trabajadores y en tanto afecta los derechos de los trabajadores evidentemente toda la sociedad debería estar haciendo fuerza con los trabajadores que han sido afectados Claro, ahí usted está presentando la otra cara de la medalla no solo el tema político sino el derecho de recibir la remuneración para el que fue contratado pero ¿habrá alguna gente que acepta esas condiciones por precariedad o a lo mejor por militancia? ¿Usted ha hecho esa reflexión? Sí, claro es que es bastante probable que así sea es bastante probable que incluso tenga un vicio adicional este caso que estamos combatiéndolo y es que un asesor de buen nivel una persona de prestigio que valora su trabajo evidentemente no se va a prestar a este tipo de cosas por lo tanto siempre podríamos pensar que quienes están metidos en estos casos deleznables es bastante probable que ni siquiera tengan una buena calidad de empleados y que lo que tienen es gente que cubre un espacio pero que no necesariamente garantiza la probidad profesional que se requiere para trabajar con un asambleísta mire, yo conozco en la asamblea asesores que son espectaculares gente que tiene muchos años de historia de experiencia, de profesionalismo y también hay de los otros que no cumplen las perspectivas o los requerimientos de la asamblea ¿se puede hacer alguna digamos algo adicional? ¿o como es un asunto político uno tiene los razones que quiere? podrían decirnos Bueno, sí pero resulta que también tiene que tener una responsabilidad con el país respecto de qué personas son las que uno incluye en términos de poder hacer un trabajo legislativo respetable entonces sí creo que ese también es parte de la responsabilidad de los representantes de ver con quién con quién se rodean para producir Doña Norma Vallejo intervendrá hoy en su defensa ella ha sido convocada también a la comisión esta multipartidista que se conformó ¿ha dado vicios de qué pasó con ¿qué dijo sobre el tema este de de su empleado? Inicialmente lo que dijo es que no iba a presentarse porque no quería autoincriminarse y que sea una garantía del derecho penal y en eso puede estar este suficientemente clara mire el asunto es que sobre la defensa penal cada persona tiene la posibilidad de contratar la mejor defensa que sus recursos o los recursos de sus empleados le permitan hacerlo pero en términos de las responsabilidades políticas evidentemente tiene que enfrentar las responsabilidades políticas la señora Vallejo llega a la asamblea por un accidente de la historia la señora Vallejo no era una candidata principal ella llega como alterna de un funcionario electo que después dejó la asamblea para irse de ministro de defensa sí señor por lo tanto esta señora llega a ese puesto por un accidente de la historia y creo que así como llega fortuitamente hay que tener capacidad de depurar y de poner los puntos sobre las vías porque es lo menos que se les tiene que ofrecer a los ecuatorianos un congreso que sea respetable una asamblea que sea respetable que sea creíble hay todos los días saltan nuevos casos mire de gente familiarmente vinculada a asambleístas que tienen altos cargos sin cumplir los requisitos mínimos evidentemente todo esto lleva a un fastidio generalizado respecto de la calidad de la representación pública doctor Villamar el hecho de que y usted lo acaba de reconocer de que la asamblea comience una autodepuración hasta que punto puede llegar o esto de doña Norma Vallejo y a lo mejor el que autoricen a doña Sofía digamos el levantamiento de la inmunidad parlamentaria en cambio a doña Sofía Espin esos serán los dos únicos casos y que ya lava la cara de la asamblea no le recuerdo Francisco que en días anteriores yo presenté ya la la denuncia con los documentos probatorios que yo tenía a mi alcance en la fiscalía se le presentó la noticia de crímenes a la fiscalía de tal manera que el fiscal ha iniciado ya el proceso he sido llamado para presentar mi versión libre sobre los hechos que he conocido y yo he entregado información de más de riesgo de casos que he conocido entonces entendamos que esto tiene dos formas de resolverse porque se resuelve de la manera política en la asamblea como hoy se puede resolver exactamente como lo hemos presentado Esteban Bernal y yo en contra de estas dos legisladoras colegas que están metidas en estos casos terribles o tendrá que resolver la justicia y parte de esto es lo que nosotros nos hemos adelantado a decir si es que la justicia en un momento determinado llegara a pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria porque se incorporan elementos que hagan presumir la responsabilidad penal de algunos de los colegas mayoritariamente de Alianza País nosotros estaremos votando por el levantamiento de la inmunidad parlamentaria es lo menos que se les puede ofrecer a los ecuatorianos Señor doctor Villamar ¿a qué hora más o menos se instalará la sesión y si usted tiene algún pálpito casi como partido de fútbol ¿cuántos votos cree que habrán o no habrá votos siquiera para instalar la sesión? Yo creo que este es un tema en donde la asamblea no puede escurrir el bulto la asamblea tiene que dar la cara yo sé que es un proceso avergonzante me imagino que a quienes dirigen la asamblea les hubiera gustado que más bien este tipo de cosas no se debatan pero usted dice una cosa importante Francisco si es que esto ya se sabía ¿por qué gente que ha estado dos, tres, cuatro periodos nunca hizo nada por combatirlo? esa es la gente que le termina condenando a la asamblea a una mala valoración este esfuerzo que es complicado que es vergonzante como lo hemos calificado es absolutamente necesario para poder recuperar la credibilidad de los ecuatorianos yo tengo la sensación de que va a haber los votos suficientes para instalar la sesión y de que quienes no quieren votar pues saldrán o se abstendrán pero si es que no existen los votos para la destitución eso sería una especie de suicidio colectivo en donde a las portas de un proceso electoral la ciudadanía podrá señalar con el dedo quiénes son las organizaciones o las personas vinculadas a las organizaciones que están defendiendo a gente metida en casos de corrupción Doctor Villamar muchísimas gracias por atender nuestro llamado ya estaremos analizando lo que pasa el día de hoy en la tarde digamos hoy en la mañana ya tendremos información en la tarde lo que ha sucedido muchas gracias un gusto saludarle siempre un gusto Francisco buenos días enseguida volvemos con otro contacto telefónico este programa se transmite por EXA FM y democracia